Muy buenas a todos, estamos súper agradecidos por todo el apoyo que nos habéis dado durante la campaña y bueno, por eso os hemos preparado un súper vídeo con todo el proceso desde el centro. Esperemos que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2, 18, casi catorce mil, primer diáritz. Y el analític ni me vaya de lo que lo hemos petado. Todo el rato pone 34. El trabajo duró... No sé yo si serán 340. 83 ahora justo. Claro, pues entonces sí que van. Y nada, siendo comunicado ahora, ¿no? Actualización de campaña de 100%. Agradecidos enormemente de todos. Gracias a toda la gente. Gracias a todos. Finalización y competir. ¡Vamos! ¡Lo conseguimos, socio! Bien, bien, bien. Muchas gracias a toda la gente que ha participado. Ha sido una locura. No nos lo esperábamos. Hemos superado las expectativas desde que lanzamos la campaña. Aunque también decir que hemos trabajado para ello. Exacto. O sea, en nuestra cabeza no estaba ninguna cifra. Pero sí que el curro que hemos puesto ha sido brutal. Ya no solo de la campaña, sino de los meses atrás. Eso es. Ya preparadlo todo para que si os puede llegar antes de noviembre, pues mejor. Eso es. Y nada, agradecidísimos de todos los comentarios, todos los obstáculos que nos han dicho y ideas. Bueno, ha sido brutal. Hemos aprendido un montón durante la campaña con nuevas ideas, estrategias para avanzar. Eso es. Y bueno, muy contentos. Y nada, que volveremos. Volveremos.